Yo estoy tocando un tipo que estuvo con Sandra Bullock I played soccer with him The Hollywood Fantino y el mito de Sandra Bullock y Schiavi No soy Sandra Bullock, pero bueno Eso fue un mito, una mentira ¿Por qué salió eso? Porque si, alguien dijo algo Fantino Yo estoy tocando un tipo que estuvo con Sandra Bullock ¿Fue en Cancún? En Cancún, ¿no? Hace mucho tiempo, hace 6 años ya Esa historia la inventamos con el flaco Schiavi En el camarín antes de entrar a hacer mar de fondo ¿La presentaron o no fuiste de frente a mar? No, fue una tarde En un pub en Cancún, estábamos tomando tequila Y ahí fue A los 5 días Salen todos los noticieros ¿Sabías quién era? No, después me di cuenta Y termina el año y medio Sandra Bullock Desmintiendo Lo que sucedió en la mar de fondo Con las paredes de la mar de fondo Él era muy hermosa Yo era muy hermosa Yo jugué a soccer con él Yo entrené Yo bebíamos En las claves Sí, lo hicimos todo Nunca conocí ¡Gracias!